Queremos dar una respuesta a la ciudadanía del Ecuador en relación a una comunicación que hemos recibido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta comisión nos envía una nota en la que plantea que ha decidido otorgar medidas cautelares para proteger la libertad de expresión de los señores Emilio Palacio, Carlos Pérez Lapenti, Carlos Pérez Barriga y César Pérez Barriga. Y solicita al gobierno del Ecuador, escuchen bien, que suspenda de inmediato los efectos de la sentencia del 15 de febrero del 2012 a fin de garantizar el derecho a la libertad de expresión. Queremos informarles a ustedes que es imposible aplicar las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque el 15 de febrero no se dictó ninguna sentencia. Hay sentencias sobre el tema, pero no se dictaron el 15 de febrero, por tanto, no podemos, para comenzar, aplicar esta decisión que ha tomado la CID, porque no existe una sentencia del 15 de febrero. El 16 de febrero, la Corte Nacional de Justicia, su sala especializada correspondiente, inadmitió el recurso de casación solicitado, de tal manera que no existe una sentencia del 15 de febrero. Por tanto, es imposible aplicar lo que nos pide la CID. Pero además de eso, si se tratara de una sentencia que con anterioridad fue dictada por un juez, luego ratificada por un tribunal de apelación, no existen tampoco órdenes de captura, ni ejecuciones de pago, ni solicitudes de embargo, que es lo que podría ser objeto de una medida cautelar. Por esta razón, quiero dejar perfectamente claro que no es posible atender el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero además de eso, hay una situación muy grave en la solicitud, o en la comunicación que envía la CID, porque la CID contraviene a la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos y al reglamento que ella misma se ha dictado, porque al Ecuador no se le ha notificado de la petición principal que los señores Pérez y Palacio han hecho. Ahora, esta solicitud de medidas cautelares es una solicitud planteada por la CID, pero que se basa en una petición de la parte, y esas partes, los señores Palacio y los señores Pérez, habiendo presentado una petición, esa petición, por la información que tenemos de la CID, no ha sido recibida, aceptada el trámite, y no ha sido informado el Estado ecuatoriano de que tenemos esa solicitud, no tenemos la petición recibida por parte del Estado ecuatoriano, de tal manera que el Estado ecuatoriano no puede tampoco ejercer su derecho a la defensa respecto a las medidas cautelares que están solicitándose. Quiero adicionalmente decir lo siguiente, el Presidente Correa nos está acompañando en esta rueda de prensa. Quisiera decir adicionalmente que la propia convención y su reglamento establecen que el altergamiento de medidas cautelares se produciría solo en casos de gravedad y urgencia que deben de quedar bien claras para efectos de que se tome una decisión de esa naturaleza. Y se dice que es grave o urgente una situación por la que se podría estar limitando los derechos humanos de los señores Pérez y del señor Palacio. Realmente lo que nosotros pensamos es que ellos se están autolimitando, porque cuando el señor Pérez solicita asilo político a Panamá, sabe que no va a poder hablar. Él está limitando su derecho a la libertad de expresión. El gobierno ecuatoriano no ha limitado en ningún momento, en ninguna circunstancia, la libertad de expresión de los señores. Lo que hay es una demanda, hay un juicio, hay sentencias que todavía no están ejecutoriadas plenamente y por tanto no existen medidas cautelares que se puedan aplicar para una sentencia que no está ejecutoriada y no está en firme. Por último, queremos decirles también que el Ecuador recibe este planteamiento de parte de la CIT como una clara violación a la institucionalidad de nuestro país. En el Ecuador existe un sistema jurisdiccional que está en pleno funcionamiento y al que hay que respetar. El gobierno nacional no puede, no se le puede pedir al gobierno nacional que vaya a la Corte Nacional de Justicia y les diga, señores, no apliquen sus sentencias porque la CIT considera que ustedes, que esa sentencia no debe aplicarse. De tal manera que por las razones expuestas, el Estado ecuatoriano lamenta no tener la posibilidad de atender la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque lo que solicita es simplemente imposible de ejecutar y porque además estaría afectándose gravemente la institucionalidad del Estado ecuatoriano. Nosotros, el Estado ecuatoriano, responderá en las próximas horas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos oficialmente acerca de esta respuesta que ahora hemos brevemente señalado ustedes y que tenemos la obligación, por supuesto, de también ofrecérsela a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señor Canciller, buenas noches. Me debo, iba a formular una pregunta a usted, pero debo referirme a algo que dijo al final el señor presidente que me permitió entender que, corríjame si estoy mal, por favor, que podría el señor presidente decidir la remisión tal como lo anunció el día mismo de la audiencia, el día 15, 16 de febrero. Pero esa es una información que el mismo presidente ha dado y que ha dicho también, si ustedes recuerdan, al final de su intervención, que la notificará, que la hará saber a ustedes en los próximos días, me daría yo en anticipar una decisión personal del presidente. Quiero que usted me comprenda que no podría ser prudente de mi parte después de que él ha venido personalmente a decir que lo informará en los próximos días, que yo anticipe una decisión personal que el presidente ha tomado respecto a este tema. Formula, María Fernanda Soas Navas de la cadena Ecuador TV. ¿Cómo está, señor Canciller? Mi pregunta va referente al Twitter publicado por el presidente Correa esta mañana y la posición del gobierno que ha dicho que esta solicitud de la SID ratifica la urgencia de un nuevo sistema interamericano. ¿Es así? Y ya lo estamos trabajando. Con algunos países sudamericanos estamos trabajando en la necesidad de llevar adelante un sistema sudamericano de derechos humanos. Lo que está pasando actualmente y acaba también de ser informado por el presidente, de ser argumentado por el presidente, es inaceptable. Un sistema que tiene una comisión en la que los derechos humanos tienen diferentes rangos. y evidentemente el principal rango es la libertad de expresión. O sea, los derechos de los inoválidos, los derechos de los niños y adolescentes valen muy poco. No son financiados. Son financiados con 20 mil dólares, con 30 mil dólares. La relatoría especial, es la única que es especial, de la libertad de expresión, tiene más de un millón de dólares para hacer su trabajo. financiado por los miembros que han ratificado la convención. No. Financiado por Estados Unidos y por Europa. Y por Canadá. Los que no han ratificado la convención. O sea, no creen en la convención, pero la financian para que vayan a revisar cómo está esa libertad en otros países, no en la de ellos. Por tanto, es un sinsentido. Como lo ha dicho el presidente, faltaría solamente que la sede de la OTAN esté en Ambato y que nosotros financiemos a la OTAN. No, tiene que estar allá en donde está establecida, está establecido ese tratado militar que tienen los miembros de la OTAN. Y ellos son los que van a decidir quiénes son sus presidentes. No va a ser un presidente ecuatoriano el que dirija la organización del Tratado Atlántico Norte. De tal manera que es evidente que el sistema interamericano de derechos humanos ha sufrido muchísimas fallas, ha tenido muchísimas fallas en los últimos años y que requiere un cambio urgente y posiblemente la iniciación o la creación de un nuevo sistema de derechos humanos. La siguiente participación es de Fabricio Vela de la cadena TC Televisión. Gracias, señor canciller. Buenas noches, doctor Alboca. Buenas noches. Dos cosas. La primera, con lo que se acaba de anunciar en este momento le pregunto, porque durante toda la jornada algunos sectores aseguraban que, uno, el pedido de medidas cautelares de la SID era de cumplimiento obligatorio del Estado ecuatoriano. Dos, que hay antecedentes y que ya se había sentado una suerte de jurisprudencia respecto de este tema en el pasado, por un lado. Y por otro lado, le pregunto, aprovechando la oportunidad, señor canciller, si es que ya la cancillería tiene en sus manos alguna comunicación oficial del gobierno de Panamá respecto de un pedido de salvoconducto a favor del señor Carlos Pérez Barriga. Tenga la bondad, muchas gracias. Bueno, no es de cumplimiento obligatorio. Ustedes pueden revisar lo que ha sucedido con muchos países a los que se han solicitado medidas cautelares y que no la han atendido. Nosotros cumplimos con nuestros compromisos en el sistema interamericano de derechos humanos y estamos manifestando que lo que nos están solicitando es inejecutable, es imposible de ejecutar. Nos están pidiendo que hagamos algo que no se puede, que impidamos que se cumpla la sentencia del 15 de febrero. No existe sentencia del 15 de febrero, no existe. Ni el 16 de febrero. No existen tampoco, no hay posibilidad de tomar medidas cautelares porque tampoco hay órdenes de prisión, hay procesos de ejecución, hay embargos, no hay nada de eso. Por tanto, no es posible ni en la forma ni en el fondo cumplir lo que solicita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En relación a lo otro, efectivamente, ha llegado una solicitud de la Embajada Panameña y a propósito de eso, quiero decir algunas cosas que realmente nos han llenado de cada vez más sorpresas. En la solicitud que envía la Embajada de Panamá dice lo siguiente, escuchen por favor ustedes, en atención a lo anterior, bueno, a la parte inicial, se refiere al asilo diplomático otorgado al señor Carlos Pérez. En atención a lo anterior, el gobierno panameño solicita respetuosamente al gobierno del Ecuador que se conceda el salvoconducto para que pueda viajar a la República de Panamá. El gobierno de la República de Panamá, por favor, tengan atención a esto, reitera que su decisión de otorgar el asilo diplomático obedeció únicamente, únicamente a la larga tradición panameña y latinoamericana de reconocimiento de asilo. O sea, solamente reconocen, conceden el asilo, no dice, entre otras razones, únicamente por la larga tradición panameña. ¿Qué dice la Convención de Caracas sobre asilo diplomático? Dice que el asilo diplomático se puede otorgar a personas perseguidas por motivos o delitos políticos, no por la tradición de un gobierno. Un gobierno puede tener muy bonitas tradiciones, pero, digamos, uno puede tener la tradición de festejar el carnaval, no puede tener la tradición de hacer los años viejos, la tradición de festejar el Día de la Madre, son importantes tradiciones y hay tradiciones políticas también, está bien, pero esta convención que firmó el gobierno del Ecuador hace muchos años atrás es para conceder asilo a personas por motivos políticos o delitos políticos, primero, no se dice en la información que tenemos nosotros de que hay esa razón, segundo, el artículo 3 de la convención de Caracas dice, no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes o estén condenadas por tales delitos, este es el caso de los señores Pérez, no es lícito conceder asilo político a ellos, es más, dice, las personas comprendidas en el inciso anterior deberán ser invitadas a retirarse o según sea el caso entregadas al gobierno local, bueno, cuando hubiera sentencia ejecutoriada, este no es el caso, artículo 4, el estado asilante, en este caso Panamá, corresponde a ellos la calificación de la naturaleza del delito, no hay ninguna calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución, no existe eso, no se nos ha notificado que ellos han calificado este como una persecución política, por tanto, si no han calificado, no han cumplido con el artículo 4 que dice que corresponde a ellos calificar la naturaleza del delito, que dice el artículo 5, el asilo no podrá ser concedido, no dice que no podrá ser concedido, sino en caso de urgencia y por el tiempo estrictamente indispensable, me salto una parte, a fin de que no peligre su vida, su libertad o su integridad personal, no está peligrando la vida, la libertad ni la integridad personal del señor Carlos Pérez, el señor Carlos Pérez nadie, yo pasé ahora en la mañana por la embajada para ver si había grupos de vándalos, manifestantes, gente con piedras y palos que le quiera pegar, no hay nadie, es más, no pude ni reconocer la embajada, no había nadie, ni un guardia afuera, nadie lo está persiguiendo al señor Pérez, por tanto no hay ningún caso de urgencia y la explicación en el mismo artículo, en el artículo 6 dice, se entienden como casos de urgencia entre otros aquellos en que el individuo sea perseguido por personas o multitudes que hayan escapado al control de las autoridades o por las autoridades mismas, o sea que sean perseguidos por las autoridades mismas, así como cuando se encuentra en peligro de ser privado de su vida o de su libertad por razones de persecución política y no pueda sin riesgo ponerse de otra manera en seguridad, o sea, este no es el caso del señor Pérez, nadie le para la más mínima bola, tiene que hacer un teatro, un show, salir y decir que le tomen una foto levantando la mano porque nadie le presta atención y el señor quiere salir haciendo un espectáculo, dice además el artículo 7 corresponde al estado asilante, en este caso a Panamá, apreciar si se trata de un caso de urgencia que no existe. Además, por si acaso alguien dijera que está en peligro su libertad personal, no existe boleta de captura. Hemos preguntado a los abogados sobre el tema y nos dicen que si en algún rato pudiera existir una boleta de captura sería después de 20 días por lo menos porque todavía no se ha notificado de la decisión de la sala especializada de la Corte Nacional de Justicia de inadmitir el recurso de casación y después de que se notifique deberán pasar tres días si nadie apela a eso, si nadie pide ampliación que lo pueden hacer los señores Pérez y los señores Pérez si nadie hace una solicitud de ampliación entonces pasaría al tribunal y después a la primera instancia o sea, por lo menos faltarían 20 días no hay ninguna urgencia o sea, no hay ninguna boleta de captura el señor no corre ningún riesgo y ningún peligro y por último dice también el artículo 9 que el funcionario asilante tomará en cuenta las informaciones que el gobierno territorial le ofrezca para normar su criterio a nosotros no nos han pedido ninguna información al respecto de tal manera que nosotros no hemos firmado el artículo 12 el artículo 12 dice que el gobierno el estado territorial estará obligado a dar inmediatamente salvo casos de fuerza mayor las garantías necesarias perdón las garantías y el correspondiente salvo conducto es lo que dice el artículo 12 pero nosotros no hemos firmado el artículo 12 de la convención de Caracas hemos firmado toda la convención sobre silo diplomático y la convención tiene que cumplirse de tal manera que no hay ninguna razón para concederle salvo conducto a una persona que está libre que no tiene ninguna persecución de ningún tipo que no tiene orden de captura que puede salir en cualquier momento de la embajada de Panamá irse a su casa a jugar tenis irse a Panamá irse a Suiza a donde le dé la gana porque no hay ninguna persecución contra él no hay ninguna orden de captura contra él de tal manera que quiero hacer estas necesarias aclaraciones sobre el famoso asilo político concedido a un señor que no es perseguido por nadie Muchísimas gracias señor Canciller no sé si hay una última pregunta Wilson Andino de Gama TV Canciller buenas noches adelantándome un poco quizás y por el el anuncio que haría el presidente de la república en los siguientes días de ejecutorearse esta sentencia finalmente ¿estaría dispuesto el presidente de la república el gobierno a perdonar esos 40 millones esos 3 años de prisión aún con la situación actual poniendo como ejemplo lo que pasó con el secretario de administración Vinicio Alvarado con la señora Mónica Chuhi Canciller gracias lamento no poderle contestar la pregunta pero el presidente ha anunciado que en los próximos días él dará su opinión opinión y digamos una decisión que tiene tomada desde hace algún tiempo y que compartió con nosotros en una reunión que tuvo el día jueves pero él ha dicho que lo va a anunciar en los próximos días yo muy mal haría si siquiera me atrevo a comentar lo que él pudiera decir porque pues no está en mi decisión